Bien, haciendo un diagrama de cuerpo libre en el punto O tenemos el peso de la caja que son 500 N tenemos la compresión, el problema nos dice que es la compresión de cualquier manera si el problema no nos dice nada podemos suponer y al final el signo nos dirá si estábamos en el sentido correcto o incorrecto referente a si el elemento trabaja tensión o compresión en este caso vamos a ponerlo como el problema nos dice que es la compresión entonces todo lo que es compresión es entrando al punto, al nodo con un ángulo de 50 grados y tenemos también la tensión del cable A de esta manera con un ángulo de 20 grados ok, este lo voy a poner en la C es el componente que trabaja compresión y aquí le voy a poner en la T el componente que trabaja tensión, el cable A ok ahora utilizaremos las siguientes ecuaciones suma de fuerzas en dirección X es igual con cero y suma de fuerzas en dirección Y es igual con cero ok tenemos para el primer caso tenemos la fuerza de compresión y tenemos sus componentes componente en la dirección X y su componente en la dirección YCY y CX y su ángulo de 50 grados ok ahora debemos de descomponer esta fuerza C de compresión en sus componentes rectangulares que me relaciona el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa el coseno entonces tenemos que el coseno de 50 grados es igual a cateto opuesto cateto adyacente perdón CX entre la hipotenusa vale C entonces CX es igual este está dividiendo pasa a multiplicar C por el coseno de 50 grados y ahora del mismo lado con respecto a la componente rectangular CY tenemos seno de 50 grados es igual a CY entre la hipotenusa entonces CY es igual está dividiendo lo pasa a multiplicar C por seno de 50 grados ahora haremos lo mismo con respecto a la fuerza de tensión componente en X y su componente en Y y su ángulo de 20 grados tenemos un triángulo en componentes rectangulares y hacemos lo mismo tenemos coseno de 20 grados es igual a cateto adyacente TX entre la hipotenusa T entonces la tensión en X es igual a T coseno de 20 grados y ahora para el seno tenemos seno de 20 grados es igual a cateto opuesto que es T entre Y entre la hipotenusa T entonces por lo tanto tenemos que la tensión en Y es igual a T por el seno de 20 grados ya tenemos en sus componentes rectangulares tenemos CX CY TX TX y TY ahora podemos aplicar estas sumas de fuerzas que tenemos en este lado apliquemos la primera suma de fuerzas en X es igual con 0 todo positivo lo que vaya al lado derecho y que tenemos nada más tenemos CX que es C coseno de 50 grados va hacia el lado derecho es positivo C coseno de 50 grados positivo y negativo solamente tenemos esta la TX menos T coseno de 20 grados y esto es igual con 0 lo voy a llamar ecuación 1 y mi ecuación 2 suma de fuerzas en dirección Y es igual con 0 y tenemos positivo hacia arriba y que tenemos hacia arriba tenemos CY y CY es C seno de 50 grados C seno de 50 grados positivo negativo que tenemos te lleva hacia abajo menos T seno de 20 grados y que más tenemos tenemos también el peso menos 500 y esto es igual con 0 entonces de la ecuación 1 tenemos despejando T tenemos que C coseno de 50 grados es igual con signo negativo pasa a este lado signo positivo T coseno de 20 grados entonces por lo tanto T es igual este está multiplicando pasa a dividir C coseno de 50 grados entre coseno de 20 grados ecuación 3 y esta ecuación 3 lo sustituimos en la ecuación 2 en la ecuación 2 tenemos que C seno de 50 grados menos T pero T es todo esto entonces C coseno de 50 grados entre coseno de 20 grados por el seno de 20 grados el que ya estaba acá es igual a que sea negativo pasa al otro lado positivo 500 entonces C por seno de 50 grados 0.7660 menos ahora coseno de 50 grados por seno de 20 grados entre coseno de 20 grados menos este por C menos 0.2339 por C este es igual a 500 entonces 0.7660 menos 0.2339 es igual a 0.5321 por C y este es igual a 500 entonces todo esto está multiplicando pasa a dividir entonces la compresión es igual a 500 entre 0.5321 y esto es igual 939.673 N ok este resultado lo sustituimos en la ecuación 3 y nos queda que la tensión es igual a C el elemento que trabaja a compresión 939.673 por el coseno de 50 grados entre coseno de 20 grados esto nos da 642.774 N hay que recordar que si ese resultado nos hubiera dado negativo cualquiera de estos nos hubiera dado negativo significa que trabaja de diferente manera o sea si es en compresión y da negativo entonces estamos suponiendo el sentido incorrecto entonces trabajaría tensión y viceversa que nos huyera y nos huyera nos huyera nos huyera